Y ahora sí, llegó el turno de acompañar a nuestros compatriotas por las diferentes partes del mundo en sus hazañas deportivas. Esto es su secuencia de Orgullo Nacional. Palpita nuestro corazón blanquirrojo. Nuestra bandera se alza en lo alto del mundo por nuestros compatriotas que sacan la cara por nuestro país. La expectativa de la Suprema en la UFC Argentina, el octágono mundial, verá en acción a un gran luchador peruano de 22 años. Hablamos de Jesús el Mudo Pinedo. Que peleará ante el norteamericano David Powell en la categoría Peso Ligero. Sus 15 victorias, 7 de ellas por knockout, racha consecutiva de 6 triunfos, 4 de ellos en el primer asalto. Son los grandes indicios a un soñador que tendrá todo el apoyo de la afición. La garra propia de nosotros se reflejó en Eduardo Linares, quien es el nuevo campeón del mundo en Remo. Canadá albergó el World Rowing Championship 2018, reuniendo a los mejores bogas de todo el planeta. Quienes vieron sobresalir a nuestra gente en la categoría Coastal, con un registro categórico de 26 minutos y 31.27 segundos en la final. Gritando, ¡Arriba Perú! Grande, con escala de gigante. A un ritmo espectacular, Alexandra Grande viene arrasando con todo lo que se le cruza en el camino. Esta vez, nuestra karateka se adjudicó la plata en la Premier League de Tokio, derrotando las delegaciones de Chile, Francia y China. Nuestra deportista cayó en una reñida final, ante Gwendolyn Philippe por 1 a 0. La ultramaratón 60K sin fronteras, brillante iniciativa deportiva para unificar el turismo entre Perú y Chile, tuvo un imperial triunfo. Con 4 horas, 58 minutos y 17 segundos, el cusqueño Alex Paukar Fuentes se proclamó como vencedor. En la modalidad femenina, Ayacucho tuvo en su tierra la ganadora Aide Soto. Las ciudades fronterizas de Tacna y Arica promoverán el evento los siguientes años, para afianzar lazos entre países hermanos a través del deporte. En la Argentina, Noemí Guaigua Mesa consiguió la plata, y Ángel Sosa, con un meritorio cuarto lugar, son los referentes juveniles que destacaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un certamen que nos demuestra el sendero deportivo en el cual debemos empezar a construir. El mejor sudamericano ubicado en el país anfitrión, que superó la veintena de podios, con lo cual se afianza como el ejemplo continental a largo plazo. A tomar conciencia señores, que talentos hay de sobra, solo falta el apoyo necesario. ¡Arriba Perú!